Música Iniciamos la mesa de En Perspectiva correspondiente este viernes 12 de mayo de 2017 con los saludos para Ana Ribeiro, nuevos lentes, buen día No, no son nuevos, solo que como son de verde lejos, acá adentro no me los pongo Ah, no los conocíamos Pero hoy me los puse Son motivo de comentario Para ver bien al ruso Son lentes de gata, viste ¿Cómo de gata? Tiene como forma de ojo de gata Juan Grompone, buen día Buen día Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal? Tienes razón Gonzalo, te quedan las pupilas verticales cuando te pones eso Y Gonzalo Pérez de Castillo Muy buenos días Hoy vino para los planteos desconcertantes ¿Veniste peleador? No, al contrario, toma nota del ojo de gato Vamos a empezar El Ministerio de Educación y Cultura está estudiando científicamente Los hechos ocurridos durante la matanza de Salsipuedes del 11 de abril de 1831 Para determinar si aquel episodio donde murió un número indeterminado de indios charrugas Puede ser reconocido como genocidio El anuncio fue realizado por el presidente Tabaré Vázquez Durante el Consejo de Ministros en La Teja hace dos semanas Ante la consulta de un joven que dijo ser descendiente de charrugas Vázquez le dio la palabra a la ministra María Julia Muñoz Quien explicó que su cartera se rige por las pautas de la UNESCO en esta materia Según Muñoz, son pautas precisas que implican demostrar Para el caso de genocidio Que hubo intención de destruir una raza o determinada población Mientras tanto, el próximo martes La diputada Frente Amplista Estela Biel Realizará una exposición en la Cámara de Representantes Donde pedirá que el Estado reconozca oficialmente El genocidio de la nación charrúa Biel declaró, hablando con el portal Ecos Que además buscará recuperar bienes culturales Que Francia pueda tener de Baimaca, Gullunusa, Senaqué y Tacuavé Los llamados últimos charrugas Que fueron llevados a París en 1833 Para ser examinados ¿Quién quiere empezar con este tema? Anita, Anita ¿La profesora? Yo me niego a hablar antes de escuchar a Anita Anita podría hablar toda la mañana de este asunto Pero ¿por qué no hacemos una aproximación? Una primera aproximación Bueno, a ver, una primera aproximación Yo empezaría por una palabra que ha usado mucho El queridísimo profesor y maestro de profesores Daniel Vidart Cuidado con el mismo texto Cuidado con la carnavalización de las cosas O sea, cuando se pide una declaración de ese tipo La academia, por decirlo así O sea, los estudiosos, los profesores, los investigadores Tienen mucha precaución y mucho cuidado Porque el pasado, ya lo demostró José Rila En su brillante tesis doctoral Tiene usos La historia tiene uso Entonces, ¿qué significado se le está dando a este acto? ¿Qué queremos decir cuando decimos nación charrúa? ¿Estamos equiparando nación al concepto de nación en términos modernos? No lo fueron Cuando se usaba la voz nación en aquella época Era para usarlo como sinónimo de un colectivo Pero jamás con el sentido que le damos hoy Al concepto moderno de nación Vinculado siempre al Estado-nación Y al nacionalismo que lo acompaña Entonces, estamos usando las palabras con alguna liviandad Habría que tener mucho cuidado Y la academia, estoy segura, va a tener muchísima precaución con todo esto Porque que hubo una matanza grande en determinado momento Es innegable que los indígenas de todo el continente Fueron menguando y se fue imponiendo por la colonización y la conquista Que son dos cosas distintas y que marcharon a veces juntas y a veces no Se impuso finalmente el predominio del blanco Nadie lo puede negar Que en todas estas cosas hubo crueldad Indudablemente no se puede negar Pero de allí hablar de un genocidio Bueno, hay un error en lo que tú acabas de decir Es claro, dijo la ministra, el concepto de genocidio No, no es claro Por eso hay algunas definiciones que UNESCO usa La ONU tiene otras Contra la definición de ONU Hay un testimonio, el del señor Leo Cooper Que criticó la definición de ONU Que tiene cinco sus puntos de qué se entiende por genocidio Y dijo, no estoy de acuerdo con esto Sin embargo, generalmente Esta definición va a ser la que se va a terminar usando para todas las cosas Pero es imprecisa O es exagerada en algunos puntos Y detrás de este cuestionamiento de Cooper Vienen tres, cuatro, cinco definiciones nuevas Porque, ¿qué implica determinar un genocidio? Estamos realmente frente a la figura del genocidio Los cinco puntos de ONU para determinarlo son Exterminio de los miembros de un grupo Atentado grave contra la integridad física o mental de ese grupo Condiciones de sometimiento que acarreen la destrucción física total o parcial del grupo Medidas tendientes a impedir los nacimientos Para que ese grupo no crezca Traslado a la fuerza de niños del grupo a otro grupo Sin embargo, por ejemplo Israel Charnay en 1994 Dijo, un momento Exterminio masivo perpetuado fuera del curso de acciones militares Fuera del curso de acciones militares Contra las fuerzas militares de un enemigo Declarado bajo condiciones de indefensión y abandono de las víctimas Es un matiz importante Porque son varios los delitos Están los de lesa humanidad Están los crímenes de guerra Están los de limpieza étnica Tenemos que precisar mucho las palabras que vamos a usar Y entonces A partir de esas primeras consideraciones Lo demás Bueno, digamos Es un movimiento muy particular Daniel Vidard hace referencia a ellos Y pone misa No pone misa Sino que de alguna manera pone las cosas en su sitio Por ejemplo, la afirmación Que un integrante de este respetable movimiento Afirma que hay una característica física En los bebés que si tienen una mancha a la altura del coxis Son descendientes de charrua Y agrega inmediatamente que el 50% de los niños que nacen en el Pereira Rosel Mirá de dónde viene la garra Entonces Le quita seriedad Nace con esa mancha 50% Seguro Entonces Seriedad ahí cuando participan en unos juegos indigenistas latinoamericanos O mundiales O Este Participan en el lanzamiento de la lanza y del arco y la flecha Digamos No No parece muy serio Ni muy fundado Este Y además señala que un rubio de ojos celestes En un redoblante de murguero Le pegaba con un palito Digamos No hay ninguna colectividad charrua No hay colectividades indígenas en Uruguay Uruguay Que tuvo una presencia guaraní muy fuerte Muy grande Cuando la expulsión de las misiones Por algo toda la toponimia uruguaya está guaranizada En el nombre mismo de Uruguay Y todos los demás nombres Algunos nombres muy lindos Como Tupan Bae Que es tierra del común Tierra de Dios El Caraí Guazú Que le daban a Artigas Era Este Digamos Y Y bueno Este La historia de los charrúas Es una Historia de coraje Y Y trágica Y lo de Sal sí puede Sí Es Le podemos llamar genocidio Pero fue una trampa muy fulera Este Porque reúne a los charrúas Que combatieron junto a Artigas Este Para traer ganado del Paraguay Y Y los emboscan Y los Quieren liquidar Al punto que el cacique Polidoro Que estaba junto A Rivera Le dice Mirá frutos matando amigos La luna te hará arrepentir Bueno Se mezclan las dos cosas Hay un agregado que hace Daniel Vidal Que me parece Que es Al que hay que atender Que como Los descendientes Son adultos Reclaman Posesión de tierra Al norte Del río Negro Es decir Que nadie Da nada por nada Puntada sin hilo No existe Eso estás diciendo Bien Yo este No Más allá de que En definitiva Parecería como Querer tener El genocidio propio Quiero poner el tema En los puntos Que a mí me Me interesa Que parecería que Se quiere tener El genocidio propio El genocidio propio Sí Cómo no Tener un genocidio Bueno Primera cosa Es absolutamente Es irónico Es absolutamente Cierto Que la conquista La conquista europea En todo el mundo Trajo consecuencias De exterminación De las poblaciones nativas En general La principal causa La principal causa Fueron dos En primer lugar Las enfermedades Es decir Las gripes Y la viruela Y en fin Una cantidad de enfermedades Para las cuales Los nativos No tenían defensa Y que provocaron Dismos enormes En las poblaciones Por ejemplo En California En las islas del pacífico De modo que No sé si a eso Se le puede llamar Genocidio Una epidemia Que fueron contraídas Absolutamente Involuntariamente Nadie tuvo la intención De contagiar la viruela No fue guerra bacteriológica No fue guerra bacteriológica Y una segunda causa Fue la evangelización Fue la evangelización Que disminuyó La fertilidad Porque precisamente En general Esas comunidades Neolíticas Tenían relaciones Sexuales muy libres Y al prohibirlas Al exigir matrimonios Matrimonios Estables Estables Y cosas por el estilo Eso disminuyó Mucho la natalidad De modo que Las pestes europeas Y otra No quiero decirle peste Pero otra consecuencia europea Que fue la religión Fueron responsables De la mayoría De los diezmos nativos En todo el mundo Ahora quiero referirme Al Uruguay En el Uruguay Hay una cosa muy interesante Que es estimar Que población nativa Había en nuestro país Y las cifras Las cifras Se pueden obtener Porque basta Basta calcular La población sustentable Es decir En un territorio No puede haber más población De la que puede sobrevivir Alimentándose Es decir No hay población Sin alimentación Estás hablando De la población nativa La población Antes de Antes de la llegada De los europeos De los europeos Vamos a hablar de los europeos Porque en realidad La mayoría de los conquistadores Ni siquiera españoles Está bien Con ese criterio entonces De la población Que podía sustentarse Ahí está La alimentación De nuestra zona Estaba determinada Básicamente Por dos poblaciones El guasubirá Y el venado de campo Esa era la población Eso era lo que se podía cazar Y comer Vacas no había Vacas no había Caballos no había Y era difícil comerse un puma En fin Y la pesca Nunca fue sustento Nunca fue sustento De ningún pueblo Siempre fue un complemento Nada más Bueno La población De los herbívoros Que era determinada Por la lluvia Es decir Porque los herbívoros Comen pasto Y el pasto Nace de la lluvia En condiciones naturales De modo que es posible Calcular Cuál es lo que se llama La carne incapacity O la población sustentable Y en el Uruguay Para un territorio Aproximadamente El actual El que actual Tiene el país Da una población De unos 3.000 habitantes Nada más Es decir Que no podía haber Mucho más de 3.000 habitantes En este territorio Porque no podían alimentarse No podían sobrevivir ¿La historiadora Verifica esos números? No tenía El manejo así De esos números Pero en términos generales Sí Porque son grupos Que dependen De la caza La pesca La recolección Más de 100 personas Es lo que se llama En la calificación De service Se llama Nivel banda Más de 100 personas Juntas Viviendo De lo que la naturaleza Naturalmente Librada a sí misma da No pueden vivir juntas Porque imagínate 100 personas Buscando el desayuno Con un arco Y una flecha Más de 100 no hay Bien Entonces Para más de 100 no hay De estos 3.000 personas Pueden ser Supongamos que Mis números Se puedan calcular De otra manera Y les den 5.000 No importa El número era muy chico Eran unos pocos miles De habitantes Y ahí tenemos que entender Otra cosa Los charrubas eran Recién llegados Eran importados Los charrubas eran Indios pampeanos Que accedieron A este territorio Y desplazaron Parcialmente Seguramente A los nativos Originarios Minoanes Genoa Yaro Guanes De modo que Si supongamos Estaban a fin del 17 Si Corridos Ahí si ya Por la presencia española Bastante reciente Los charrubas Son recién llegados Vinieron un poquito Antes que Mis abuelos italianos Pero nada más De modo que Tampoco hay que Reivindicar demasiado Ese charruismo Entonces Supongamos que Seguen en la mitad Es decir Que los charrubas Ocuparan la mitad De esa población Serían entonces Unos 1.500 Es decir Serían unas 300 familias Es decir Era una población Muy pequeña Y esa población Si tenemos en cuenta La evangelización Y las gripes Y las pestes Y las cosas Por el estilo Traídas Se diezmó Rápidamente O se asimiló Es decir Creo que la idea De genocidio Y la idea De lo que pasó En Salsipuedes Creo que son Razonables Las cifras De las crónicas Que hablan de 40 o 50 personas Y las máximas Que se dio En algún momento 150 Por eso Si es decir Esos números De allí en adelante Se la discute Algunos dicen 40 o 80 Pero nunca Se calculó Más de 150 muertes Y luego hay Sobrevivencia De esos grupos Sobrevivencia En actitud de guerra Que es Me remito de vuelta A la aclaración De uno de los estudiosos De ONU Para la clasificación En 1840 Todavía hay charrúas Que participan De los eventos bélicos Que representan Una amenaza militar Entonces ¿Cuáles son las condiciones Para decir genocidio? Se exterminó Específicamente Por razón de raza A ese grupo Porque hubo Una matanza En Salsipuedes Que no fue la más grande Hubo una Mucha más grande En 1702 Y una gigantesca En 1749 La de 1702 500 guerreros Se mataron Juntos con los minuanes Fue un enfrentamiento Minuanes y charrúas Y fue gigantesca Se dice incluso Que murieron Repito 500 guerreros Para un grupo De esta dimensión Demográfica Es letal Y la de 1749 La impulsó El gobernador De Buenos Aires Por otra parte En Salsipuedes Hay un dato Que a mí me parece importante Que se tenga en cuenta Las fuerzas militares Que comandaba Rivera Para la encerrona Que se hizo En Salsipuedes Estaba formada Entre otras cosas Por Tres escuadrones De guaraníes Tres escuadrones De guaraníes No uno Tres También hay Lucha entre los indígenas Los guaraníes Y los charrúas Siempre fueron enemigos Y los minuanes también Entonces ¿Cuáles son los factores Para desaparecer? ¿Hubo un estado O un personaje? ¿Es el señor Rivera? ¿El malo entre los malos? ¿El que determina El exterminio? Me parece que Todas esas cosas Están muy confusas Y todos estos matices Que señalamos Es porque a veces Utilizar una palabra Es exagerar y mentir En la historia Es crear una gran víctima Identificarse con la gran víctima Hay que ver las cosas En complejidad Por lo menos Ahí Bueno Ah no Gonzalo Aclara el tema Me dio la sensación Que ibas a decir algo Muy importante Darte la palabra Bueno Ah no Bueno Flores y lirios Es poco Vos viste A mí me Estas cosas Me fascinan Un poco Porque En el fondo A mí me Me parece bien Que haya gente Que se identifique Con que tenga sangre Charrúa Nosotros en Uruguay Tenemos mucho orgullo De las cosas charrúas No hay ninguna Persecución De lo charrúa Al contrario Este Y a mí me parece Que si hay gente Que quiere reivindicar eso Este Me parece que está muy bien Y lo festejo Lo que sí Me interesa Es Cuál es el motivo Por el cual lo hace Es decir Qué es lo que quiere Con esto Porque francamente En ese episodio De Salcipuedes Yo que me siento Tan uruguayo Como cualquiera Porque nací aquí Y mi familia Nació acá Yo en ese episodio De Salcipuedes Y me tengo que identificar Con alguien Natural Me encantaría Identificarme Con el cacique Rondo Que muere Tirando la última flecha Pero lo que me nace A mí Es identificarme Con esas mujeres Y niños Y viejos Y heridos Que quedaron ahí Desamparados Este Ciertamente Yo no me identifico Con Fruto Rivera Porque me parece Que eso fue una traición Y una cobardía De haber eliminado Esa gente En esas circunstancias Y yo creo que en la vida Uno tiene el derecho De identificar Sus raíces En las cosas Que uno considera mejores Es una de las libertades Que tenemos Hay mucha gente Que le gusta seguir Las tradiciones familiares Y yo creo que En parte eso está muy bien Pero tú también Podés discrepar Y elegir Del pasado Las cosas Que te parece Que son mejores Yo me gusta Quedarme con la idea De que los charrugas Fueron un pueblo bravío Que se resistieron A la colonización española Que eso es parte De nuestra herencia La historia del Uruguay Es una historia violenta Como la es De todos los países Del mundo Hubo masacres En todos lados Este El hecho De que uno Sea mongol No significa Que te identificas Con Jenji Khan Tampoco Esa es la Yo creo que Esto está muy bien Si hay gente Que quiere reivindicar Volver a traer Cuestiones culturales De los charrúas Que enriquezcan Nuestra sociedad Que las podamos integrar Si quieren hacer Una fin Yo no tengo Ningún problema Con eso Pero están hablando De genocidio Están hablando De otra cosa Pero es que fue un genocidio No importa a mí La definición Si que importa ¿Cómo no? Le llamaron a una reunión Una reunión Que supuestamente La de Invisar Esta pobre gente Pero Tengo acá A uno de nuestros Oficientes Felipe Creo que lo conocen Porque participa cada tanto En las mesas Que nos envía Una reflexión De Julio María Sanguinetti Al respecto Dice Tampoco genocida Fue el choque De Salsipuedes Que murieron Según se supone Unos 40 charrúas Y 300 fueron hechos Prisioneros Y enviados a Montevideo Y los que sobrevivieron Organizados Dieron muerte Poco después A Bernabé Rivera Principalísima figura Del ejército patrio Y sobrino del presidente Sin olvidar Que el ejército nacional Llevaba en sus filas Un grueso De soldados guaraníes Eternos rivales De los charrúas De modo que Si Salsipuedes Fue simplemente Un enfrentamiento Entre tantos Choque final Si para la toldería Modo de vida Que estuvo condenado Desde el primer día En que se afincó La civilización española En nuestras tierras Es doloroso Por el país Que se use la historia De modo abusivo Fundamentalmente Para denostar Al general Rivera A quien El país le debe Los mayores esfuerzos En la lucha Por la independencia Como escrito Lincoln Maestegui Salsipuedes Le tocó a Rivera Como le hubiera Correspondido a la valleja A Uribe O a Garzón Si hubieran estado En la presidencia Que además Estuvieron de acuerdo Despacito Despacito por las piedras Porque por el lado Que iba Gonzalo Yo iba a apuntar De alguna manera Primero Los charruas Tienen una presencia Formidable En la lucha Por la independencia Cuando ellos Fueron custodios De la marcha Del éxodo Fueron combatientes En las batallas Más importantes Lo de Salsipuedes Ellos estaban afincados En el centro Del país En Portacuarembó Donde solía ir Artigas A recuperarse Porque tenía Una gran Influencia Sobre ellos Y de alguna manera Se sentía Protegido Digamos Tampoco Porque haya Un grupo Que se dice Descendiente De los charruas Y reivindica Tradiciones Que los libros De historia Están reivindicados Y están recuperados Inclusive Cuando hablan De los cuatro charruas Que fueron detenidos Porque eran combatientes No Gullunusa Pero era mujer De Tacuave Y no quería separarse Y se los despacharon En un barco Con la condición De que no volviera Al puerto uruguayo Lo mandaron Para Francia Pero cuando hablan De cuatro Podría agregar Una quinta Que es La hija De Gullunusa De Tacuave Que huyen Hacia Lyon Es decir Que en Lyon Mismo Puede haber Descendientes Auténticos De los charruas Y hubo un presidente Francés Que decía Que su familia Descendía de ellos A eso iba Eso fue un análisis Que hicimos En una mesa Como allí El negro delgado Porque alguien Detectó Que en el Afiche De la Goulou De Toulouse-Lautrec La tercera bailarina Que levanta la pierna Sería la hija De Gullunusa Y ahí caía El marqués El marqués De Miterán El marqués De Miterán Que tuvo Una relación Amorosa De donde Desciende Miterán Que tiene Las características Típicas La mandíbula La forma De encender El cigarrillo De los charruas Nada de esto Se deje sentado En actas Por amor de Dios Mira Es una investigación Estoy hablando De personas Que participaron No hay peor mentira Que la que solo es Parcialmente mentira Mezclada con verdades Porque es cierto Que Miterán Decía que en su familia Era tradición oral Decir que descendían De charrúas A mí me convenció Ya ves Me convenció Pero todo lo demás Lo del folie berge La bataclana Todo eso Licencia literaria Vos también En esto Estás en la oposición Y de ahí viene Que la ópera de París Fue hecha por un uruguayo La obra maestra De Miterán Se fue hecha por un uruguayo Precisamente por eso Lo que hay Permitime Permitime Lo que si hay Lo que se recoge Me parece Que están acercándose Al tema que viene Después de la pausa Me parece Que está Que está acercándose Que está acercándose Que está acercándose La obra maestra